Tiempo de mar es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va, no hay que observar el día Es tiempo para el mar Tiempo de mar es tiempo para sentir Es ir sin hablar y escuchar y sentir Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres No te viviría mal Tiempo de mar es tiempo para viajar Por encima de un sol o debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de mar es tiempo para abrazar La pasión que prefieres que se te agirar Y llevarse a alimentar como un ratán Es tiempo en espirar Bésame en tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Bésame en tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Bésame en tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Y haz que este tiempo de mar es un, dos, tres Y haz que este tiempo de mar es un, dos, tres Gracias por ver el video.